En esta tierra que amamos tanto, Señor, y hoy queremos darte nuestro corazón Queremos darte nuestra adoración, Señor Ahí en tu lugar, dile al Señor, Señor, hoy tienes toda mi atención Hoy no pienso en otra cosa en esta mañana Tienes toda mi atención, Señor Tú tienes mi corazón, Jesús Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención Tienes mi corazón, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Ahora y para siempre quiero arder Por ti Yo quiero arder por ti, Jesús Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Ahora y para siempre Quiero arder por ti, Jesús Yo 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 quiero arder por ti, Jesús Que el fuego no se apague Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti, Jesús Y que el fuego no se apague Y eres el fuego no se apague El fuego no se apague Y que 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 el fuego no se apague Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Jesús, 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 Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús, Jesús, Jesús Yo quiero arder por ti, Jesús Y yo soy tu hijo, tú eres mi padre Vamos arriba a decirle Y yo soy tu hijo Tu hijo Y tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Y eres el más hermoso Y eres el más hermoso Y eres el más glorioso Y eres el más hermoso Y tú eres el más glorioso Yo quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre Quiero arder por ti Quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Jesús Quiero arder por ti Jesús Quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Cuanto decimos amén 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 Amén